Con acto oficial y varias actividades en tu barrio para gente y familia, Aruba ha recordado a Betico Cruz, el libertador de Aruba. Gilberto François Cruz, mejor conocido como Betico, nació en Aruba en 1928. Betico ha estado en una escuela, con la vida política, con después la vida de Jeroa del pueblo de Aruba, donde ha logrado estatus aparte para Aruba en 1986. Gilberto tiene el mismo nombre que su pueblo. Esto explica cómo está para el nieto de Betico Cruz. Este es el amor que nunca me ha conocido, pero es la Grecia que hace algo para Aruba. Aruba está ahora formando parte de Antillas Holandeses en el año pasado, pero Betico ha iniciado para Aruba virar independiente de Antillas Holandeses. Después de varios años de lucha, Betico ha logrado que desde 1986 Aruba hagan su estatus aparte. Aruba tiene su libertad, así que es más me ha llegado con el Niederlande, pero no se sabe más. Una noche, por mí, con estatus aparte oficialmente a tomar efecto, Betico ha accidentado en el tráfico. Él va en coma y ha fallecido el día 26 de novembro de 1986. Pero Betico su palabra no siempre lo queda resonando. Si me cae en el camino, gare bandera y seguir con la lucha. Gracias. Gracias.